Si llegas hasta este punto en tu semana Síguenos en TikTok Es tan rápido, es tan fácil, es tan chévere Síguenos en Instagram Es un 2x3 Con un simple click gratis Puedes obtener tanto contenido Al alcance de la punta de tus dedos El alcance de la punta Si quieres que dejes de decir estas estupideces Síguenos Por el amor de Dios Ya, por el amor del cielo Cómpernos un café y ya, please Háganlo por nosotras No queremos háganlo por ustedes también Háganlo por sus seres queridos Piensen en el prójimo Es lo que queremos decir Ese es el resumen de todo El resumen es Sí Yo siento que cuando uno era chiquito La vida tenía como más Estructura, esperanza No sé cuál es la palabra sin que suene súper así Preocupante, así que lo voy a dejar hasta ahí ¿Cuál era Su actividad de chiquitas? Su actividad extracurricular, su deporte O sus manualidades ¿Tú por qué te ves tan confundida? ¿Tú hacías gimnasia? Yo tenía un myriad O sea, la más grande de la gimnasia Yo hice gimnasia por siete años Full Después de hacer gimnasia hice natación un año Duró muy poco Estábamos como en primer año De el liceo Slash Bachillerato No me caigan encima Estabas en séptimo grado Séptimo grado Y Hice natación un año Y claramente no era el año para hacer natación Ni remotamente That was not the year O sea A los que trece Valísima idea No Y después empecé a hacer tenis Y todavía hago tenis hasta hoy en día Así que That was not Permaneciste Y fuera de deportes Hacía ¿Qué sigue? ¿Qué coño hacía? Montaba caballo Ah En una época En una época Obligada ¿Te imaginas? En una época Se me obligaba a tocar piano Pero Como que Didn't see Como que todas las semanas Venía el profesor A enseñarme piano por una hora Y todas las semanas Yo a duras penas Tocaba piano Me iba malísimo No era mi calling Sí, no era la tuya No practicaba el resto de la semana Y llegaba el miércoles siguiente Y decía ¿Por qué no sé tocar piano todavía? No estoy entendiendo Esta actividad No Y yo No Tú eras esa gente que Me identifico Si no eres buena en algo en la primera Es tipo Porque no tengo ya este skill No Falso Falso porque en gimnasia No era buena en la primera Te pregunto Pero era como que No me interesaba hacer lo necesario Exacto No me No era como que Wow, me gustaba lo suficiente Como para hacer lo necesario Como para volverme muy buena Pero me frustraba Que no me estaba poniendo mejor Y La otra actividad Que no era oficial Pero Era demasiado actividad Después del colegio Yo era full niña del parque O sea Yo bajaba del parque Casi todos los días Eso no cuenta Take it back No Estoy hablando de cosas estructuradas En las que estabas inscrita Y que yo iba estructuradamente al parque Claro Que se le pagaba a alguien Para que viniera a enseñarle Con una carpeta Para que yo era My job was park Exacto Tú eras park Y que bueno Yo veía tele No Yo iba a la playa ¿Eso cuenta, Free? No A menos que alguien Estaba dando clase de piano Lo hacía estructuradamente Iba todos los fines de semana Pero Hablando en serio Yo creo que a mí Mi mamá y mi papá Trataron todo lo posible Porque yo cayera en algo O sea Como que queremos Que a Rach le guste algo Y yo estuve Creo que en este orden Ballet De chiquita Lo peor que he hecho en mi vida Lo odié Yo tipo llegaba a ballet Y que quedaba acá Luego estuve en gimnasia Estuve un año Y solo sabía Hacer una vuelta a canela Buenísimo Y luego dije Mira aquí no hay Aquí no hay esperanza Luego dije En brazo y la de ya Como que me la di Me la di Y me fui Luego ellos dijeron ¿Qué tal flamenco? Todas pasaron Full gente pasó por flamenco Y la profesora La profesora me regañó Una vez Enfrente de todo el salón Y más nunca fui Yo era full rencorosa Tipo Yo me traumatizaba fácil Y que ¿Me regañaste una vez? No quiero volver a ver Tu cara más nunca No volví a ir Y por último Natación Me ponía a llorar Que todo el mundo cae A menos que seas yo Ya va Me faltó una full importante Yo hice bailes Toda la vida Yo hacía bailes Ah, yo he olvidado bailes Creo que fue el trauma Yo también hice bailes israelíes Bailes folclóricos Yo no hice bailes Ah, no Rache salvo de bailes Pero yo lo hice Desde preparatoria B O sea Antes del primer grado Hasta que me fui Del país Y en Estados Unidos Conseguí una clase Y también le hice por dos años O sea Yo digo polla de mierda Commitment Sigas bailando Que sigas bailando para siempre Rache, me recordaste Que yo estuve en ballet Yo estuve ballet A los cinco años Era igual de alta Que de ancha Yo he visto ese video Igual de alta Que de ancha En tu tour Yo era así de chiquita también Era una albóndiga Eh No prosperó Pero los videos Que salieron de ahí Son muy cuchis Son cuchis Estuve haciendo ballet Son Se desee de las mejores cosas Que existen Son de las cosas Que really keep me going Es que Era muy cuchis El trajecito Tipo La malla Valía la pena Sí Además que estabas tan Cominera Que tu mamá Agarre todos Y cada uno De tus movimientos Estás molesta con ella Miren que a lo mejor Posteo este video Es que mi mamá Me vino a filmar Una clase abierta Y yo pensé Que ella me estaba filmando mal Porque en esa megacámara No estaba viendo por el huequito Y yo paso todo el video Armándole un peo A mi mamá Disimulado Porque yo estaba en clase de ballet A los cinco años Y que mamá De verdad que Es posible que lo postee Tienes que postearlo Es lo importante Lamentablemente Yo me desperté un día Y dije No quiero estar más en ballet Y mi mamá No tengo la fuerza Para pelear contigo No vayas más Hice ballet Hice básquet No se lo pierdan Ah sí me acuerdo Que hiciste básquet Era el deporte De mi familia Para que lo sepan ¿De verdad? O sea mi papá jugaba básquet Entonces mi hermana mayor Jugaba básquet Y yo obviamente Tenía que jalar bola Y en verdad Era tan mala Después No sé si antes O después de básquet Porque antes Jugué a vóleybol Pésima Amigas De verdad Tan mala Me gustaba Aunque era muy mala Me lo disfrutaba A mí me duele mucho vóleybol Es bien doloroso Yo tenía Este tipo Los antebrazos Este es el antebrazos Morado Siempre lleno de morados No era for me I don't like pain Sí me gustaba Pero no era buena Bueno no soy buena en nada De estas cosas Y en algún momento Tuve una clase de arte Arte plástica O sea es tipo pintura Lo cual me gustaba Pero no me gustaba Esa clase A mí me gustaba pintar solita No me gustaba tipo pintura Yo acompañé a amigas A clases de arte Y más de una vez La profesora fui Que jaja Que chévere Que necesito visitar No te quedes Mete a tu casita Te damos una tarea Pero haz la puerta Por la que entraste Yo literalmente Al revés Que frío Ellos tipo Dedícate a algo Que sea cualquier otra cosa Menos arte Ellos y que tú eres buena Yo que me gusta Tener mis tardes Para ver tele Me voy a ir a mi casa Tengo Tengo un follow up question Que es Si hay alguna actividad Que hubiesen querido O sea que hoy en día Viéndose atrás Dicen como que I wish I had done that Sí Tenía que haber aprendido Un instrumento musical Yo quería aprender Un instrumento también ¿Cuál? ¿Cuál? Verga Yo creo que piano O guitarra Wishful thinking Yo tengo regrets Sobre guitarra Wishful thinking Así como que wow Me encantaría tener este talento Que a rech hubiera sido Aprender a tocar violín En verdad me parece rechísimo Una cosa un poco más realista Y down to earth Piano, guitarra 100% O a lo mejor el triángulo ¿Y las maracas? Yo tengo regrets Es difícil Las maracas son full difíciles Las maracas sí son Es full difícil Hoy en día sí sé eso Sí son difíciles Esa son Percusión Me costó full decir eso Percusión 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 Me hubiese gustado Dedicarle más Tiempo y dedicación A Me hubiese gustado Dedicarle más dedicación Tenía que dedicarle Un dedicación dedicada A la dedicación Te dediqué Al piano Porque lo tenía ahí O sea había un piano En mi casa Había un piano en tu casa Y yo simplemente Era como que Queda recha este mueble más Como que No sé si se cuenta Pero yo en Cuarto, quinto Yo soy el árbitro Yo te digo si cuento Sí obvio Mi mamá me metió En clases de francés En la alianza francesa Yo también estuve en clases de francés Y fueron los peores días de mi vida Odiaba mi clase de francés Miren yo tuve contado Con los dedos O sea hubo muchas cosas Que didn't stick Tuve contado con los dedos Dos exactos Dos L2 Clases de italiano Y me gustó full En verdad Paré porque Se me complicó la vida Pero a los 14 años Yo tuve clases particulares de italiano Todavía sé contar hasta 20 Dana y yo tuvimos clases de francés Por como 6 Y Mela Tienes razón Tuvimos clases de francés Por como 6 meses Y yo Llegó a una O sea yo en verdad Me sinceré En mi web Tipo en verdad No la sigo Tipo this isn't fun Yo no duré 6 meses Pero no es full chimbo Que hoy en día En verdad Te encantaría tener el tiempo De Pero ya va Las clases de francés Eran los sábados A las 8 de la mañana No pero eso es terrorismo Eso es terrorismo Es lo que yo le decía a mi mamá Me estás haciendo un daño Más que un favor ¿Cuántos años tenías? Nada 16 Lleva A los 16 años You were expected Que a las 8 de la mañana Un sábado Estabas sentada Aprendiendo francés No Estás muy grande A ver Fristácanos aquí Urgente Este Quiero saber Ya que ya sabemos la verdad Y Espero que todo el mundo Se haya sentido culpable Al salir la verdad ¿Cuál era su teoría Sobre dónde coño Estaba Kate Middleton? Ok Mira Yo Yo tenía full Yo estaba full segura De que se había divorciado O sea porque Habían muchas Habían muchas pruebas De que El príncipe Harry Se llama William William Bueno el otro Will Te puedo llamar Will Te puedo decir Guillermo Exacto Guille De que hay otra tipa En el palacio Yo No hay un nombre Que yo pueda decir bien ¿Puedo llamarte Will? Además no hay un nombre Que me pueda decir bien Está bien Está bien Nosotros estamos ayudando Francisco No Entonces Este Guillermo Había Hay otra tipa Que dicen Que siempre está ahí En el palacio Yo sé Pero igual me da risa Hay una tipa Que está en el palacio Y no es que sí Camila Es como una amiga de ellos No es como una amiga Y siempre salen las fotos con ellos Y lleva al hijo también A los cumpleaños A los eventos Y no sé qué Y dijeron que esa era La amante de él Y que ella se había enterado Y que estaba tipo Que no quería salir O que estaba en depresión O que estaba Ida pues Y yo dije Mira Good for her Que se vaya De ese imbécil Que está montando cachos Como decía Hice todo el cuento Que ya le había montado cachos De que se fue Es que ese cuento Estaba going around También A mí A mí yo estaba Yo sí dije que estaba enferma O sea yo Les tengo que decir Que a mí con las teorías O sea yo siempre le creo A lo que me dicen Los officials Entonces como que Si los officials Que ojo En este caso No es necesariamente A buena cosa Pero The officials said That she was getting a surgery Entonces cuando la gente Estaba como que ¿Dónde coño está? Yo tipo Tana se está recuperando Claro Pero pensé Vi un video en algún momento Que decía que como que Lo que le hicieron Tenía una de esas bolsitas ¿Cómo se llama? Un colostomy bag No me acuerdo ¿Cómo se llama? Un colostomy bag Y que como que En verdad El tema con los colostomy bags Es que hay un O sea hay full Como que te tienes que acostumbrar A salir con ellos Y como que It's visible Y there's a whole Mental health process Around it Porque Te cambia full la vida Y había un momento Que vi que La gente estaba diciendo Que el surgery que tuvo Tenía un colostomy bag Y dije coño Como que no me parece Tan raro Que no salga del público Está resguardada en su casa Claro Está resguardada Se está acostumbrando A su nueva realidad Como que sí siento que Que yo todavía pienso Que eso sí puede haber pasado Porque ella sí se operó Claro Sí, sí, sí Y dije como que Denle chance Entonces Esa era mi teoría En un momento Me convencieron Alguien me dijo La misma teoría Que acaba de decir Ratch Dijo como que 100% es eso Y esta persona Estaba tan segura En ticto Que estaban convencidos Esta persona Estaba tan segura Que dije como que Coño ¿Será que sí puede ser eso? Yo no sé Esta persona es la prima En general pensé Que era lo del codostomy bag La prima de Kate Mi teoría Era Esta es mi actitud Con todos los conspiracy theories O sea esto es algo que No sé si lo hago consciente O inconscientemente Pero mi teoría Era que todo estaba bien Y que todo el mundo Está inventando vainas Y tipo Ya va a salir a la luz Y va a aparecer un día Con sus hijos Y no va a haber pasado nada Tipo siempre que la gente Se pone a inventar Y la gente empieza a hacer Como deep dive The research No sé qué No sé si es como un Es como un mecanismo De defensa Medio automático Que me sale Que es tipo Ya Dejen de inventar Sí, pero Free ¿Sabes dónde? Yo sí estaba medio Como que seguro Está todo bien Pero cuando me puse Como medio Skeptical Fue cuando sacaron La foto de Mother's Day O lo que sea Eso fue heavy Yo también Para mí la foto de Mother's Day No me hizo O sea, fue como que No sé, me pasó por A mí me pareció real La foto que sí me fijé Fue la que Parece que la tomó Un paparazzi ¿Sabes? Que la sacaron Creo que un poco después Que yo pensaba Que si era ella Tipo le di la cara Y yo que si es ella La gente se inventa Yo estaba tipo Ya desesperada Y de repente Me salió un TikTok De alguien analizando la foto Analizando las alturas Y que en verdad La diferencia de altura De esa jeva Con que ahí tengo otras fotos Es demasiado notable Y yo tipo Ah, puede que no sea Pero de todas maneras Me sale mierda O sea, es que nunca me importa Nunca me importa Lo suficiente Como para que yo empiece a creer Yo tipo Ah, seguro se están divorciando Realmente no O sea, no No 100% de acuerdo Yo lo estaba como Omitiendo full Porque lo mismo que tú Era como que en verdad Ya saldrá a la luz La verdad Y en verdad No me importa Lo suficiente En the meantime Pero Pero Cuando vi la foto De Mother's Day Para mí sí fue como que Están escondiendo algo Que me están escondiendo O sea, ahí sí fue como que Ah, ahora Hay algo Hay algo Porque hasta ese momento Era como que Ella no ha salido de la luz Pero ya dijeron Que se iba a operar Entonces como que Siento que We're just like Fishing now Pero cuando salió la foto Que the press Refused to publish Porque era Notablemente AI Yo ahí sí que Que eso está heavy Que la prensa diga Que miren No vamos a poner esto Porque es muy falso Está muy heavy Está pasado Es falso Los medios amarillistas Sí, TMZ TMZ Que yo no voy a poner eso Falso Nos jodimos todos Esto se jodió Daily Mail Daily Mail Que son los mentirosos Más mentirosos O sea, que Literalmente todo es clickbait Ellos dijeron que no Es que les digo No es porque No hayan conspiracy theories Que no pueden ser verdad Pero es como que Mi actitud automática Porque en verdad Las teorías conspirativas Para mí Y para mucha gente Son un pelo de activas Tipo una vez que te empiezas a meter Sí es Te empiezas a ver más morbo Y más morbo Lo del submarino Bro Uy Sí, no, no, no No juego para nada Pero es que el tema Del royalty Bueno, para empezar Tipo, royalty en general People are just really obsessed So tan Sí I don't Hay una pelusa en mi micrófono Entonces son como dos cosas Que se mezclan Que son la realeza Y teorías conspirativas Olvídate O sea, ahí es un banquete Para la gente que se su Bueno Imagínate con lo de Lady Diana ¿Cómo se dice? Princess Diana We're still O sea, creo que Lady D Lady D Lady D Garantizado No fue un accidente Para mí eso no es una teoría conspirativa Para mí eso es la verdad Tipo, no existe Que esa mujer Pero si es porque Se haya muerto y ya Pero si es porque Toda la evidencia Que ha dado el Crown Evidencia, digo Entre comillas Como de verdad Ha sido que Ha sido que Sí, que fue un accidente Y que el timing Simplemente es como Unfortunate Sospechoso Pero ajá Es unfortunate y ya Pero el timing Para mí Cuando el timing Es así de sospechoso Para mí ni siquiera Es el timing Entró a un túnel De verdad Claro De verdad De verdad La ibas a matar en un túnel Coño, pa Sí, pero siento que Si el timing No hubiese sido tan sospechoso O sea, si no hubiese Había todo el pedo Del divorcio también Justo antes y todo O sea, es como que There was a lot going on Surrounding her Pero es lo que digo Justo antes de que la maten Y chequeaba bueno Pero además Fanny lo matan en un túnel Hay un meme Que me hizo reírme Por Por cien años O sea, por toda la eternidad Que lo voy a postear Es La reina Isabel Y Lady La curiosidad Y el gato Y en serio En serio Y nada en contra de la reina Esa mujer reinó Por Ciento quince años Y que venga Diga y la tenga en su gloria Pero obviamente La mató Ya va Pero ustedes creen Que fue la reina En verdad O que fue como que Como el establishment Of the crowd Bueno, obviamente No fue la reina Con sus manos No, no, no Pero tú crees que Ella dio la orden Porque yo digo Si no la dio la aprobó Si no la dio la aprobó Ella tuvo que decir A ella la preguntaron Sí o no Pero ahí es cuando Entra el conspiracy Porque yo siento Que no le tienen que haber preguntado Si enough people In the In the Porque el crown Es mucha más gente Que la que vemos nosotros Tipo, el crown representa Sí, obvio Pero bueno Ella es la reina Entonces, claro Pero yo siento Que ellos podían Que podían haber llamado A un tipo Y decirle Algo así como que Make her disappear As quietly as possible Y la reina se enteró Al día siguiente No Y la reina La reina dijo Ojos que no ven Corazón que no siente Estás cantando así Ella no quería saber Mátenle ya O sea Cerró los ojos Es que puede ser No sé Porque a la reina Todo el mundo Es full querida Como que siento que As a As a Bueno Hay gente querida Que mata Yo no la vi muy triste Yo no la vi muy triste De haber perdido A su nueva ¿Saben cuál otra ¿Cuál otra teoría Me acabo de acordar? ¿Cuál? Venezolana Que Bueno Esto quizás Ni siquiera es una teoría Conspirativa Pero Hay mucha gente Que dice Que Chávez Está muy 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 metido Con brujería Con vainas así Y que Él hacía Miles de rituales Y vainas Y se iba al Amazonas A hacer rituales Con brujería Con santería Con cosas así Para seguir en el poder No solo eso Hay un libro Hay un libro Sobre toda Toda la historia Y además Ustedes se acuerdan Cuando sacaron Al cuerpo de Simón Bolívar Sí 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 Contigo La teoría Después de nuestra vida De verdad Todo se fue a la mierda Ese día Pero La teoría Es que lo sacaron Para hacer brujería Con el Con el cuerpo O sea Ajá Y la teoría De follow up Es que como Estaba literalmente Maldito lo que estaban haciendo Se fue muriendo La gente que estuvo Ahí O sea La gente que sacó El cuerpo Que lo estudió Que no sé qué De la nada A uno le dio un infarto De la nada Al otro le dio cáncer Como que entre ellos Empezaron a morir Y era como La tercera teoría De la vaina Que es como que O sea Fue una maldición Lo que hicieron Sacar el cuerpo De Simón Bolívar Tranquilo Para empezar Que carajos Dejen a Simón Bolívar Tranquilo También había Esta otra cosa También hablando De Chávez Que Chávez dijo Maldigo Estoy repitiendo Chávez Ok Estoy covering Esto no lo estoy diciendo Yo Que Chávez dijo Maldigo Israel Desde mis vísceras Y le dio cáncer Creo que de estómago Y la gente Esa otra teoría ¿Quién te manda? Pilas con una vaina Andar maldiciéndonos Pero Yo me metí en ese hueco En TikTok De Chávez Y brujería Y la santería Y había Me acuerdo que Alguien O la gente comentó Como que sí Yo conozco A esta persona No sé qué Que fue con él Al Amazonas A hacer tal vaina Tal brujería No sé Imagínate que hacía sacrificio Vainas así Tipo Hay cuentos muy locos De Chávez Y Mierda Ahora quiero meterme En este hueco Es que ven lo que me pasa Si es adictivo Las conspiras Teoritativas Las teorías conspirativas Son full adictivas Y obviamente Por esto que existe Tantas Que en verdad La mayoría Si las piensas Bien Son demasiado forzadas Y demasiado inventadas Pero en verdad Genera un morbo Muy arrecho Que es como Saber una verdad Que no es aburrida Uno se pone creativo Esto no es tanto Esto no es tanto Un conspiracy theory Pero me acuerdo ahorita Que Rach dijo Lo de que Cuando sacaron La simulia Toda esa gente Se empezó a morir Que es más como O sea Es un poco como Una de esas cosas Que dicen que está cursed O sea No es tanto como Un conspiracy O sea Aquí nadie está conspirando Para algo Si no era más como que Está cursed Y me acordé Que hay full películas Que dicen que los sets Están cursed Y hay una que se llama Bueno The Exorcist es una Y Poltergeist es otra Que es que cuando Terminaron de grabar Un montón de gente Que está en la película Un montón de gente Del Croom Todos se murieron Bueno People just started Dropping dead Ya va ¿Y Glee? Bueno Yo no he escuchado Teorías conspirativas Pero después Déjenme decirles algo Tengo toda esa información Fresquísima Porque me acabo de ver Glee Y luego vi el documental ¿El documental de Glee? Sí Sí Se llama The Price of Glee No me encantó En verdad Tiene full malos reviews Pero Lo que sí saqué de ahí Uno Es que No solo se murieron Los tres protagonistas de Glee Se murió full más gente De Behind the Scenes Yo vi Yo vi el documental Creo que también O sea En total se murieron como Siete personas Que ya había un punto De que decían como que O sea ¿Hasta qué punto? ¿Sabes? Porque No era como que Ay, se murieron por Glee Pero ya Inconscientemente Todo el mundo decía ¿Será que es? ¿Será que es por esto? Lo que es chimbo con Glee Lo que es chimbo con Glee Específicamente Es que Glee es un show Que en verdad Era full feliz Era full feliz O sea, porque cuando me dices que Ok, cuando me dices que Tipo la gente que grabó El exorcista O The Poltergeist Sí, bueno O sea They met a tragic end No sé qué Que la vaina estaba cursed Digo como que Bueno, están haciendo Una película de terror Como que capaz Se metieron en una vaina O sea, como que Insultaron a un ghost Capaz algo hicieron Claro, como que Maybe someone got upset Someone O sea, un algo Got upset Y como que Y Y bueno They came back for them Pero siento que ¿Quién pueden haber insultado Mientras cantaban sus remakes De canciones? Como que Eran un grupo de carajitos Y que Y todas las muertes Fueron súper trágicas O sea, como que Todo Todo Sí, sí, sí Heavy Además Lo que más me gripeaba De lo de Glee Era que Quitando a Finn ¿Cómo se llamaba el actor? Corey Corey Algo Monty Monty Se murieron Después de que Glee Ya paró de grabar Creo, no sé Si el crew también O los arrestaron Los dos Santana y Puck Sí No, no sé si La gente que también trabajaba Es lo que digo Tipo, todas las muertes Fueron súper trágicas Pero además Todas pasaron después De que Glee se acabó Entonces no era como Una cosa como que Bueno, claramente Esto que estoy haciendo Está causando muertes Voy a parar No, era como que Si yo trabajé ahí Yo puedo ser el siguiente Y no sé cuándo Pero varias Pero muchas pasaron Mientras estaban Recording Glee Esa era mi pregunta No sé si el crew Si el crew también Sí, sí, sí El crew Hubo una persona Que se suicidó Que era el hermano De otra persona del crew Entonces lo que cuenta En el documental Es que todo el mundo Estaba sufriendo Como que en verdad Era un ambiente súper tóxico Y también hay miles De teorías conspirativas Con Lía Michelle Que además Que no sabe leer Que no sabe leer Que no sabe leer Que no sé Que ella Casi que mató a Corey Tipo De toda mierda Yo vi eso Y hablan muy mal De ella en el documental Hablan demasiado mal De ella en el documental Que me pareció Sí, bueno, sí Sí salió full Que ella era que sí Mega racista En un set Veinas así Sí Hay una historia De un chamo Del crew Que él estaba En el set Grabando Un personaje Mega secundario Pues yo ni me acuerdo De haberlo visto Y él dice que Uno de los De los protagonistas Le dice Hey man Ven y come con nosotros En la mesa Después de grabar Y él está en la mesa Y alguien del crew Lo agarra y le dice Hey, puedes venir con nosotros Porfa Es que no te puedes Sentar en esa mesa Y el tipo le dice Pero ¿Por qué no? Y dice Es que hay alguien Que no quiere que estés ahí Como que alguien Que no se siente cómodo contigo Yo vi esta película Y Esta En la parte del documental Y él como que Dijo Bueno, ¿Quién será? Y él lo único Que lo primero Que le vino por la cabeza Fue Es Lía Y ellos como que Sí, en verdad Lo siento mucho Esto es muy incómodo Pero Ella dice que no Deberías estar sentada En esta mesa Entonces ¿Por qué? ¿Por qué no es actor? Porque es un extra Ah, porque es un extra No sé Y Era clasista Supuestamente Pues uno no sabe Si algo pasó con el chamo Allegedly Exacto Allegedly Es un He said she said Totalmente Pero yo me metí En ese Yo estaba metísima En ese hueco Y yo dije Yo termino este documental Y me tengo que salir Porque me voy a hacer daño Tipo Sí, literalmente Bueno, pero es que uno Lo que pasa con las teorías Conspirativas es que Ah, miren Hay unas que son muy voladas Y que uno dice como que La estás leyendo Y uno dice como que Esta bien es una bien Más rebuscada que el carajo O sea, como que No shot Pero hay unas que cosas Que empiezan como teorías Conspirativas Y terminan siendo verdad O sea, todo lo que pasó Con que si Britney Spears Con el conservatorship Al principio Eran un par de personas Que están diciendo como que Eso está mal Como que no sé qué Y la gente Estaban como Qué exagerados Como que Ella parece bien Blah, blah, blah Como que Sí está en un conservatorship Pero, like Ella está claramente Está mejor que lo que había antes Todo el peor Y hoy en día Sabemos Que no, ella no No, no Que no, no No, no Era una teoría Que sí había un conspiracy Con su familia Contra ella Y ahorita O sea Yes, ella está en un conservatorship Pero sufrió por 13 años O más I think at this point Pero sufrió por como Digamos 15 años For the sake of argument Y ahorita O sea She was put on like Really aggressive Like como Mood stabilizers Y drugs Y en verdad La afectó full Como que hoy en día Está libre Entre comillas Pero O sea She's in the aftermath Of the thing Claro Entonces Claro Falta que una Haya sido verdad Y ojo Esto Es eso Para que te empiece A pensar Y que bueno ¿Cuál otra puede ser? ¿Cuál otra? Exacto Entonces Un breve Un breve asterisco Por si acaso A alguien le da curiosidad Y no es que lo estoy recomendando Porque nunca lo he leído Pero este fue el libro Que vi en TikTok Que se llama Los brujos De Chávez Ok Así se llama el libro Si a alguien le interesa Avísame que tal No tengo ni idea Si es verdad o no El lado de TikTok Estás tú Me da mucha miedo Yo soy La más venezolana Es la latina Y ya en TikTok A mí me salen Las cosas de Taylor Swift Latinas Tipo la gente que canta Eh Karma es un gato Karma es mi novio Karma es el viento Que se hace por mi ventana Ese es mi TikTok de Taylor Y sí lo amo Wow Amo tu TikTok Qué chévere Andrea pasó increíble Ah es comiquísimo Dice que los gringos La letra Tienes que escuchar la letra De Taylor Swift La letra El karma es mi novio Porque además lo canta Alguien literalmente así Y es con el meme Del perrito Que se mueve así Ajá Amigas La vida Es dura Y es más dura La ver No mentira Estamos aquí Para ofrecerles algo Muy especial Y muy importante Opción yo Como nos han Oído decir Varias veces Es una plataforma Que te ofrece Todo lo que necesitas Para empezar terapia Y seguirla En una sola plataforma Tiene Nutricionista Tiene Masterclasses Tiene obviamente Terapia Terapia en pareja Todo lo que quieras En un solo lugar Ahora Gracias a nuestro link Puedes hacerlo todo Por 150 dólares al mes Todo lo que tienes que hacer Es escribirnos La palabra ayuda La palabra terapia Por DM Nuestro Instagram O meterte Nuestro link En bio Como siempre decimos Lo que sea Que estés haciendo Por tu salud mental Es mejor que nada Y este es un excelente Lugar para empezar Miren Mi teoría conspirativa Favorita Esta de verdad Para mí No es Actually mi favorita Pero sencillamente La peor ¿Quién decidió que Pizzagate De verdad? ¿Quién? Bro Pizzagate fue heavy Ajá Cuéntenme eso Porque yo no me lo sé bien Lo voy a explicar Ok ¿Sabes que cuando Hillary se estaba lanzando A la presidencia Le O sea Salieron unos emails Estaban leaked De ella Y para no decírtelo Mal Con Unos Russian hackers Que se habían robado La cuenta de No sé de quién Whatever Unos emails De ella personal De su Hillary Clinton Arroba gmail.com Pues no era su email De trabajo Yo soy Hillary At Yahoo Yahoo.net Hillary for president Hillary for president .net Exacto Hillary Clinton 23 Este En esos emails Los empezaron a poner En esta página 4chan Que es como El caldo de cultivo De todas las cuentas Todas las Teorías conspirativas Porque Pura gente que vive Metida dentro del internet Tratando de sacar Estas vainas Tipo Buscarte Buscarle 1500 patas A todos los gatos Que puedan Ok Empiezan a poner ahí Los emails Y Anonymous users Que ya por ahí Empezamos mal Pero bueno De todas maneras Estas cuentas Estas páginas No es que tienen credibilidad Del todo Claro Es como Reddit Empiezan a decir Que Exacto Que en esos emails Todo es cualquier O sea Todo es quien sea Perdón Empiezan a decir Que en esos emails Cada vez que usan El término Cheese pizza Es decir Una pizza margarita Eso era code for Pornografía infantil O sea Alguien lo decidió No es como que Encontraron Evidencia al respecto Alguien dijo Mira Saben que cheese pizza Significa Significa Child pornography Y todo el resto del mundo Que Ah sí sí Entonces Empezaron a decir Que una pizzería Que se llama Comet Ping Pong Que queda en En Washington Del cual Este sitio Del cual esta persona De los emails No Hillary La otra persona Había pedido pizza Dicen que ahí En esa pizzería Estaban Engaging in Sexual exploitation O sea Ahí es donde Que eran En New York Abusaban de niños Dicen que en Washington Porque bueno Casa Blanca You know Política Entonces Empezaron a decir Que En este sitio Había un ring De Child pornography Era como el Ground Zero Del ring Ni siquiera La pizzería Sino el basement El sótano De la pizzería Que dicen Que esta pizzería No tiene sótano No tiene un basement Del todo Este Y alguien fue Un carajo Que se llama Edgar Welch Fue a Self Investigate Manejó Desde su casa En North Carolina A Washington Armado Con Tres armas Entró a Comet Ping Pong Y cayó a Tiros Perdón Es que me da Full risa Para tratar De uncover Pero esto era Un self Investigation De que tipo Es un terrorista Para tratar Ya va a escuchar Para tratar De uncover El pizzería Non-existent Basement Él estaba buscando Y dijo Que Fired his gun At a locked door O sea Tipo Trató No lo logró Y dijo Va Y se lo llevó A la policía Pero mató Gente Creo que no No Porque estaba disparando En una puerta cerrada O sea Escaló tanto Que una persona Dijo como que No yo voy a ir A investigar Este pedo Ellos mismos Además ¿Quién eres tú? John No Edgar Yo Edgar Con una AR-15 Un shotgun Y un revólver O sea Porque él Tiene tres manos Entonces Tres armas God I love America De verdad De verdad Que se te puede Y después Se ha ido expandiendo Tipo Ahorita dicen Que ya no es ahí No sé qué Pero después dice Que no solamente Los políticos Y gente de tipo Hollywood Que es full famosa Son pedófilos satánicos Word for word Te lo estoy leyendo Sino que también También Tranqui O sea No solamente son Sino que también Eso es un quote directo Que se hagan Que se hagan El sangre De los niños Para quedarse joven Escaló Eso escaló Eso escaló después Exacto Al principio Para mantenerte joven Ok No al principio Era Hay un child Sex trafficking ring Que está La base De operaciones Es el basement De este lugar De piso Y después Un tipo Que dice Que se llama Un anonymous Sposer Que se llama Q Que de ahí sale QAnon Exacto Empezó a decir Que They harvest the blood of children To stay young O sea Que como que Toda esta gente Se ve como se ve Porque están tomando Como que si fuera una película Como de De Hollywood Como de brujas Bueno Saben Que tipo They're gonna like Drink the blood of a child Saben de quién Y esto va a ser un theme En el resto de este episodio Saben también Quién decían Que se tomaba la sangre De De niños ¿Quién? Los judíos Le voy a dar un hint Los judíos Sí Nosotros Entonces bueno La mayoría De las teorías Conspirativas De una manera u otra Son antisemitas Eso es un fun fact Y es fun Eso es sencillamente Es super fun Es un super fun fact Todos tienen por lo menos Un antisemitic No todas obviamente Pero la mayoría Tienen por lo menos Un antisemitic trope Algo así Que aunque no se estén metiendo Con los judíos directamente Usa cosas que se han usado Antes para meterse Con la comunidad judía Entonces bueno Ay que bueno The more you know The more you know Y por eso tenemos aquí La piel Mira lisita Ay mira Todos los niños Que me ha comido Ay ya No Ah otra Hablando de niños O sea hablando De sex trafficking rings Una que Yo caí en un momento Y creo que todas No sé si Fri Pero estoy segura 100% que No caí en Wayfair Lo de Wayfair Yo caí Yo caí 100% Por si casi se lo perdieron Caíste como un chino Lo que pasó con Wayfair Wayfair es una tienda De muebles Online Es como decirte Ikea Pero Solamente existen Nuestros teléfonos Solo existen Es un mito En algún momento Alguien empezó a decir Que lo mismo Que la misma gente Que está como Estos elites Tipo gente muy alta Con mucho poder La manera en que Estaban vendiendo Y comprando niños Era que vendían En Wayfair Tipo encontrarás Que si un closet O un trunk O una cama O un algo Que era mucho más caro De lo que debería ser Y si veías la descripción La descripción era tipo Te escribía como un chamito O una chamita Entonces era como que Era que si Cama Nineteenth century No sé qué mierda Blah, blah, blah Un millón de dólares Y bajabas Y abrías el description Y te salía tipo Seven years old Brunettes No sé qué Super weird O sea la vaina era como que O sea nosotros vimos los listings Exacto Y te metías en tiktok Y te salía Y te mostraban tipo Me estoy metiendo Pero ya Y te metías en Wayfair Y ustedes se metían en Wayfair Sí Sí, sí, sí Habían listings que no tenían sentido Mierda Tipo habían unas vainas rarísimas Pero claro Te metías con el link Que te salía en la vaina Entonces como que Todo muy sus Pero entonces Obviamente Eventualmente aparecieron Lo que pasa con muchas vainas Con las vainas Que son demasiado voladas Ojo Esto no me parecía A mí tan 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 Me parecía muy volado Porque era muy Fácil de conseguir Pero no porque I believe higher people Tipo yo sí siento Que esto es algo que People suck And like Sí, sí, sí No, no El tráfico El tráfico de niños existe 100% 100% Entonces como que Cuando lo vi era como que Marico ¿Será que lo están haciendo así Como debajo de nuestras narices Tan boleta? Yo sí entré en un hueco Por un tiempo con eso Porque decía como que Mierda ¿Será? Es que fue heavy Lo que pasó Lo que pasó Eventualmente Es que nos dimos cuenta Que uno puede Si te metes en el Si abres el code De la página Tú puedes cambiar Lo que dices Claro En una página Que tú mismo Estabas Claro, tú puedes hackear La página Tú puedes hackear La página For yourself Lo que no sé Cómo hicieron Es cómo hicieron Para que el link De la otra gente Nos llegue a nosotras Pero En cualquier caso Cosas pasaron Hasta hoy en día We're pretty sure It's not true Sí, según estoy viendo Ahorita Todos No evidence Todos están Las páginas que me salen Todas dicen debunked Y dice que Pero de que caí Pushed by QAnon O sea que son estos Online posters Que son Claro, es que todo está Hay unos de estas que llegan Que son un poco más creíbles Que otras Claro O sea cuando se meta En plan Vamos a tomarnos La sangre de los niños I think that Pierda mucha gente Pero cuando es una cosa Como sex trafficking De niños La gente sí se pone Un poco más alarmada Porque en verdad Sí te da como un poco de What if it's true ¿Sabes? Como que No vaya a ser cosa Déjame ver Y mira Gracias a Dios Esto no es de verdad Pero Yo caí Yo también Mira, puedo entender Una vez que empiezas a ver cosas No sé si ven A mí se me pelan un pelín los ojos Yo puedo entender Que caigas O sea Yo por ejemplo Siento que el Illuminati es real Ok, háblemos del Illuminati Estoy segura Yo a propósito Hablemos del Illuminati O sea Against my will Estoy aprendiendo del Illuminati No sé nada No quiero saber que hay un ojo Una cosa No quiero saber Pero bueno El logo El branding No, yo no Yo no sé nada del Illuminati Yo solo sé que es como Este grupo de gente Del mundo Que ellos toman Todas las decisiones mundiales Y todos nosotros Estamos como así Arreados Como Como vacas Y dándole pues Según tú Una de las personas Que están en el Illuminati Es Carlos Vives Yo decía que Carlos vive Vive Carlos vive Vive Él vive Tenía en el En el Illuminati Un rinconcito En panadas Que se llama El rincón de Carlos Y esa era mi teoría Esa fue una teoría Personal Que yo creé Personal En el Illuminati Tienen que comer Claro Pero en el Illuminati En tu teoría Era un lugar Bueno Donde se reúnen Tiene headquarters Que por cierto Están en el aeropuerto De Denver Ya entraremos ahí Tienen que comer Y en un rinconcito Carlos montó Su rinconcito De empanadas Que se llama El rincón de Carlos Y él tiene su cintillo Sus rulos Y él hace sus empanadas Exactamente Ok Busqué un artículo Sobre en verdad De donde viene Todo el pedo Del Illuminati Porque yo Todas sabemos O sea Creo que cualquier persona Que está escuchando Este podcast Ha escuchado Most likely Ha oído Del Illuminati Y todos sabemos Que es como En teoría Es un secret society Que Gathers power Y tipo toma decisiones O sea Is using us as puppets Exacto Porque Tiene poder Y Y tienen Lo que sea O sea Tienen muchos como Símbolos Y que se yo Que si el au Y el triangulito Y el ojo Y que se yo Entonces que si el dólar Que tiene el triángulo Con el ojo La gente dice Que es una vaina Del Illuminati Ahora bien Estoy leyendo unas vainas Y para empezar El término Illuminati Sale de un secret society Que si existió Ajá Confirmado O sea Si existió Que operó Por una sola década O sea Diez años Entre 1776 Y 1785 Ni siquiera una década completa Nueve años ¿Cómo se llamaban? Fue hace demasiado tiempo ¿Cómo se acuerdan? Fue la época De Ludwig van Beethoven No, un poquito después Sí Y dice que El tipo que lo fundó Quería educar A los miembros En reason, philanthropy And other secular values So that they could influence Political decisions When they came to power O sea Estamos cerca De lo que O sea Entiendo donde sale Sí, tiene sentido Donde viene Ya, ¿y cómo se llamaba Esta sociedad? ¿Tenía nombre? The Bavarian Illuminati O sea, sí se llama El Illuminati Pero es muy particular Y se supone Dice Quote It was pretty ambitions For six or nine guys But they really wanted To take over the world Ok Pero eran nueve O sea, eran entre seis Y nueve personas Eran nueve carajos Que se reunían los jueves Después de cenar Bueno Pero ellos iban a conquistar El mundo O sea, de la teoría De la Illuminati Dicen que está Que sí Trump Está Las Kardashians Por ejemplo Dice que el Beyoncé 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 Y Jaycee Elon Musk Pero dice Seguramente Taylor Swift Y lo está logrando Ella tiene su propio Sus propias teorías Mi papá el otro día Me dijo que ella era satánica Que él leyó Que él leyó Que Taylor Swift Hacía Vainas tipo Satánicas Porque ella siempre Está vestida de rojo Y yo y que papá Sale el internet Urgente Y rápido Apaga No tenemos Mucho tiempo De verdad que no Papá Papá, por favor No Ajá, ya va Y la cosa es que dice Que es como Es como que te diga Que nosotras tres Nos reunimos Y decimos Ok, esto es lo que vamos a hacer Y así vamos a conquistar el mundo Y lo hacemos Y alguien habló Creo Creo fama Y se acostó a dormir Y ellos después They disbanded Y ahora Doscientos Cuatrocientos años más tarde No sé ni en qué año estamos Muchos años más tarde Chido Todavía estamos hablando de esto De 10 a 15 años más tarde Más o menos No, 1776 Gracias Seguimos Seguimos hablando de esto Muchísimas gracias Mil años más tarde Perdón Es que ¿Sabes que estoy un poco cansada? Y lo del cercamo Es eluding me No, estoy viendo Miren, al parecer Madonna También es parte del Illuminati Ajá, así dice Pero dice Ok, dice In its early days The group was just a handful of people Pero cuando llegó a su Que eran los La versión más grande del grupo Solamente eran Solamente Si eran full Entre 650 y 2500 personas Eso es full Así se iban a dominar el mundo Illuminati members Joined Freemason Lodges Que es como Por ejemplo Mi generación La nuestra Si han visto National Treasure La película con Nicolas Cage De Disney Que están todos buscando un tesoro O sea Era full cosas Que se interlaced Entre los Freemasons Que eran Illuminati O sea Mira tú Y por eso es que Hoy en día hablamos de eso Toda la cosa que Esto está increíble Yo busqué una página Que me dice Quién está en el Illuminati Súper Súper Increíble Complex.com Ok, me sale Todos los que acabamos de mencionar Son increíbles, ¿no? Porque además sale Que sí Lindsay Lohan Y lees las explicaciones Y que Porque no ha hecho Muchas películas Entonces debe ser Que están en el Illuminati Yo que ando Está aburrida Es que debe ser Y al final de toda la lista Dice Mención honorífica Michael Jackson Y lo mató Que dice Mención honorífica Sí, he's not Él aplicó Pero no lo aceptaron Exacto El pollo brito Por ahí estaba Carlos Vídeo Con su empanada Yo le digo 100% No sé La cosa sí La cosa de la Illuminati Es interesante Porque sí Hasta cierto O sea Sí dice que They were only mildly successful Best in becoming influential Pero hay gente que dice Que they succeeded Y todavía lo están haciendo Hasta hoy en día Entonces es como que ¿Sabes qué me parece loco? Si se empieza a cruzar Como el Me parece loco El hecho de que existan Sociedades secretas O sea Empezando por ahí Esa no es la única Que existe Obviamente existen No, no hay muchísimas Y obviamente existen Muchas con gente Con mucho poder Que de verdad sí O sea Sí pueden influenciar Muchas cosas Elecciones presidenciales Lo que sea Tipo No tengo dudas Suso está escuchando Suso está escuchando Un podcast Y están hablando De que en Harvard Yale Muchas de esas universidades Tipo Ivy's Muy viejas Tienen Secrets Famous O sea Famous Pero como que Nadie sabe tanto Secret societies Y sé que Harvard Tiene tres Harvard Claro pero es que Lo vemos en las películas De algún lugar Tuvo que salir Harvard creo que Tiene tres We know of Pero Yale La gente dice que hay Pero nadie sabe Cómo se llaman Which means Yale is doing A much better job At keeping their Secret societies Esto quieren saber Que fue cool Mi primo estudió en Yale Y lo fuimos a visitar En algún momento Demasiado cool El campus La cosa no sé qué Y fuimos a ver Su dorm room Porque era demasiado cool Y haber estado Como en el segundo año De la universidad Porque no era un dorm Así chimbo Sino que ya tenía Más como una suite Con varias personas Y era quedada Tipo en el último piso De un edificio En el más 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 alto Entonces lo fuimos a visitar Y él nos agarró A mis hermanas Porque ok Les vamos a enseñar Un secreto No le hemos dicho Esto a nadie Porque en verdad No sabemos Qué puede causar Pero para que lo vean Nosotros es que ok Descubrieron Cómo montarse Tipo en el techo Del edificio Como desde adentro Pues digamos En el ático Y estaba todo firmado Tipo Tipo una firma 1700 O sea no Que si 1850 1870 Nombres por dos partes Era como un espacio Donde la gente se reunía Creo que retomé fotos En su momento Full cool Y ellos creo que decidieron Tipo no averiguar más Como que esto está full cool Es nuestro secreto Y les daba miedo Seguro Sí O miedo que tipo Fueran a cerrarlo Que fueran a No sé Más como que fueran A dañar Este pedazo Que fuera problemático Exacto Sí O sea se sentía Como un pedazo De historia full cool Y decidieron como que No meterse con eso Mucho y ya Pero fue demasiado cool Y estoy segura Que ahí había Un Secret Society En los años No sé 20 Eso me parece increíble Pero Free Quiero que nos cuentes De lo de Los headquarters Del Illuminati Mira Yo no sé Si estos son Los headquarters Del Illuminati Pero hay demasiadas Teorías conspirativas No necesariamente Relacionadas entre sí Del aeropuerto de Denver Tipo si ahorita Tú vas a Denver El aeropuerto En el que te arrizas Ese Tiene demasiadas teorías Conspirativas Número uno Por ejemplo Las tengo aquí En un artículo De Travel and Leisure Y se los voy a leer Muchas de las cosas Que encontré Dicen que tipo Aunque hayan desmentido Muchas de las teorías La gente en verdad Las cree full Entonces lo que ha hecho El aeropuerto de Denver PR Y marketing Es tipo Sacarle jugo Hacer chistes al respecto Como que Hacen tours del sitio Como que Esto es donde la gente Dice que pasa No sé qué Dicen que el aeropuerto Fue construido Por el New World Order Que tampoco estoy 100% clara De lo que es Creo que también Es como un Illuminati Ok Pero imaginario también Es así Es como un Illuminati O sea La gente no sabe Actually que existe Dice que Con ciertos lazos A los nazis Y dicen Que las pistas De aterrizaje Y de despegue Del aeropuerto Si las ves desde arriba Tipo Completamente desde arriba Hacen la forma De una asbástica Me metí a ver You have to look for it Pero sí Se los voy a mandar El link para que lo vean Y si parece Full una asbástica Yeah Corga Ok Dice que La otra cosa Es que El El Airport's dedication maker Marker Perdón Le da el crédito A una organización Que se llama The New World Airport Commission Por haberlo construido Uno podría Así dice el artículo Uno podría Decir que es una coincidencia Pero Fue descubierto Que esa organización No existe ¿Cómo así, mano? New World Airport Commission Wow Ok Número dos Hay una escultura Gigante Fuera del aeropuerto Si están en Miami Y han pasado Viven en Miami Han pasado por En Hallandale El Gulf Stream Que tiene tipo Un caballo Un caballo gigante Es un caballo así Con el dragón Gigante Azul Y los ojos son rojos Entonces parece que Fue literalmente El demonio No solamente eso Sino que Oficialmente Esa escultura De un caballo Se llama Mustang Pero Es conocido Locally Así entre sus panas Como Blucifer Entre los panas Le llamamos así Normal Blucifer Casual Este A ver ¿Qué dicen? Nada Dice que Tipo Un Una representación De los Four Horsemen Of the Apocalypse Habla del Apocalipsis Claro que sí Blucifer Exacto Y dice que No ayuda Que el El artista Que hizo esta escultura Se llamaba Algo Jiménez Ya les digo Luis Jiménez Este Se murió Dos años Antes de que Pudieran terminar La La pieza Porque Un pedazo De la estatua Le cayó Encima Le cortó Una arteria En la pierna Y se murió Entonces Hay burda de teorías Al respecto What a shitty way to go Ajá Ya va Pero ¿Qué tiene que ver Esto con el iluminante? No Eso es lo que dije Tipo No todas las teorías Están conectadas entre sí Pero hay como full teorías Tostadas del aeropuerto De Denver Ahora Número 3 Dicen que tiene Los headquarters Del iluminati Este Nada Que hay muchos rumores O sea Tiene sentido que sea En un aeropuerto Porque Toda esta gente vive En lugares distintos Pero no sé si Denver Es que Sí O sea como que Denver es tan chill Ya vas a entender Ya vas a entender Porque Ya vas a entender Denver Dice que esta teoría Salió porque Había una cápsula del tiempo Enterrada en la propiedad Y que tiene símbolos De los Freemasons Que están linked Al iluminati Que también creo que es otra sociedad No tan secreta Creo que sí Es una sociedad un poco más Los Freemasons Justo los tenía que abiertos Porque justo Tengo una vena que dice Que si están relacionados Con los Freemasons Este También hay gente que dice que El aeropuerto Fue demasiado más caro Y tardó demasiado más En ser construido De lo que estaba Originalmente proyectado Entonces Hay conspiracy theories Que dicen que salió Que fue dinero Del iluminati Este Que Terminaron de aportar Como para poder usar Los headquarters Y también hay rumores Que dicen que Los primeros edificios Que construyeron En esa propiedad No los construyeron bien Pero que en vez De demolerlos Para volver a empezar Lo que hicieron fue Enterrarlos Y construir encima De eso Para que El iluminati Pudiera tener Sus headquarters Underground Lo cual me lleva Al último punto Que dice que Hay underground Túneles Subterráneos En el aeropuerto Que dicen que Tienen bunkers Claro Para el fin del mundo Y eso Ajá Entonces Dicen que tiene Túneles para el fin del mundo Además La gente le va agregando Chispa, ¿no? Que por cierto Fueron construidos Por lizard people Y aliens Claro Que yo iba a hablar De los lizard people Y que Los túneles Están Llevan directamente Al North American Aerospace Defense Command Que quedan A tan solo 90 millas Del aeropuerto Mierda Rápido para montar Se pueden ir a Marte Pues Desde el aeropuerto Para como dirían Incorporate America Puedes tomar un chuchu A Marte Sí Claro Tienes sentido Como dirían Los Incorporate America To piggyback Off of that Qué horrible No lo vuelvas a decir No No, no me gustó Siento que tengo que decir Vamos a cortar Corten eso Que no me siento cómoda Pip Ajá Dice que Todo el tema Se llama El reptilian Conspiracy theory Otherwise known as The lizard people Que es que Hay un conspiracy theorist Que dice Que Unos Marcianos Tipo aliens Shape shifters Que son reptiles O sea son reptilian Llegaron a La tierra Took on human form Gained political power To manipulate human societies Entonces Ellos básicamente Dijeron Ok vamos a Conquistar este Planeta completo Haciéndonos pasar Por humanos Que nos den Poder político Económico Whatever Y cuando ya lo tengamos Vamos a Manipular a todo el mundo Para que nos den todo el poder Y Hacer que O sea Hacer que ellos hagan Lo que nosotros Queremos que hagan A mí eso me da tanta risa Porque Cuando dicen Sabes que tengan todo el poder Es tipo ¿Poder sobre qué? En verdad Si te pones a pensarlo Lo que dice es Tipo Political leaders Y que si Hay una que O sea El más joven El que toda la gente dice Que es demasiado Un reptil Mark Zuckerberg Él es un reptil Sin duda Y Elon Musk Hay gente que se ha puesto Analizar como Como pestañera Y que hace tipo Así en vez de así Entonces Ajuro es un reptil Yo sé que la gente Le hace el full de la reina Isabel ¿Reptil? No, no, no Estaba sospechoso Sí, sí No, no, no Solo fue reina Mucho tiempo Y dicen Y dicen De dónde vienen Tipo Extractor Dice que vienen Del Draco Constellation O del The Orion Constellation Todas estas Es Para mí Esta no tiene Como mucho Truth to it Por más razones De que la obvia Que es como que Obviamente no Pero para mí Es como que Si los aliens Tienen la tecnología Para hacer todo esto Me siento que No se tomaran Su tiempo Eso mucho Como que siento Que ellos Solo vienen Y nos matan Es que ¿Sabes qué pasa? Somos muy poderosos El poder de la democracia Y de la amistad Lo han podido Con nosotros Yo Como que esta no No tiene legs Para mí Porque es como que Pero entonces ¿Por qué se están tomando Todo? O sea ¿Por qué se están tomando Todo este esfuerzo? Para manipularnos Cuando they could just Not Do that 100% 100% Yo quiero Ir cerrando Con una última mía Que yo sí creo en esto Y es que dice Que las corporaciones Tipo Farmacéuticas Y todo eso Están ocultándonos La verdad De que sí hay Curas naturales Y cosas Y tipo Por ejemplo Que la cura Con el cáncer existe Pero ellos simplemente No le quieren dar Porque el cáncer Da mucha plata Sí Yo no estoy Esa no la desmiento O sea Sí puede pulsar Que la cura del cáncer Yo siento que eso 100% El cáncer es Sendo negocio Sobre todo en este país En Estados Unidos Para mí Sí Pero Para mí no tanto Como que No tan lejos Como la cura del cáncer Pero sí 100% Siento que hay Demacias cosas Tipo Que nos están Escondiendo Del lado médico En este país Y en el O sea En others Siento que la de la cura Del cáncer No me cuadra tanto Porque en otros países No es tan buen negocio Y like At this point They would be Doing it So like It wouldn't be A very well cut Es verdad Pero yo siento que Nos están ocultando algo Pero hay muchas cosas Que sí 100% O sea Hay muchas cosas Que nos podrían Facilitar la vida Y no lo hacen Porque médicamente Los humanos Somos buen negocio Que nos enfermemos Exacto Sí Y es que hay cosas Que tipo Vuelvo Hay cosas que La gente pensaba Que eran Una teoría conspirativa Y que en verdad O sea Todo el tema Del opioid crisis Al principio Cuando la gente Empezó a whistleblow Tipo Todo el tema Que estaba pasando Con oxycontin La gente estaba como Que ay ya Deja la pendejada Y dije que A few years later A few years later Sabe Y dije que Ah 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 Entonces sí Miren Última cosa Quiero saber ¿Qué creen? ¿Quieres tú Antes de que yo cierre? Una última Cada una Por eso dije Sí, sí Dijo una última Cada una Ah, ok Yo la de los pájaros O sea No la creo Así como tal per se Explíquenos La de los pájaros Es que dice O sea Hay una cosa que dice Que birds aren't real Que ningún bird is real O sea La teoría es que Todos los pájaros Que todos los pájaros Que uno ve Son falsos En su día a día Son drones Pero yo tengo una pregunta Son todas las aves Es decir Tipo Palomas Azulejos Colibríes La versión como Más volada Las gallinas Sí Pero volada Jaja Pero Pero La versión O sea Yo no creo en eso Obviamente yo sí creo Que las aves Las gallinas Ponen huevo Los huevos Los desayunos No Creo que son las que vuelan O sea Los que ves No sé en verdad Cuál es la teoría completa Pero la que yo creo Que puede ser O sea Sí siento Que If the government And or whoever the fuck else Wanted to watch us more closely They could have Fake birds O sea Intertwined Con los de verdad O sea Como que Eso no me parece muy loco De verdad Y uno que otro es mentira Y es totalmente Inconspeaky Si el gobierno quisiera Watch us more closely Nos daría teléfonos Con cámaras Y micrófonos Que todos Tienen en el bolsillo Y duermen En nuestras mesas de noche Qué raro que no lo han hecho Ahora Pero ya va Pero me ha pasado Y les está diciendo a ustedes Que yo no lo creía tanto Pero me ha pasado Más de una vez Que veo un pájaro Que no se está moviendo Está flotando Es que yo sé Que suena full Full como que Me estoy inventando una vaina Pero se los juro Que dos veces me ha pasado Que veo un pájaro Que está Y yo sé que puede estar En un air current Y simplemente está Pero no está moviéndose Hacia adelante Está así Maybe lo están reiniciando Así Literal Está así Hovering in place Está buffering Se quedó sin wifi Y yo dije Bro Eso es un drone Y lo hicieron malísimo Porque además No se está escondiendo Para nada O sea Los pájaros Y de repente Así que Ah mentira Pío 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 No estoy diciendo Que así como lo creo No sé que estarían buscando Ni que estarían mirando Pero no siento Que está fuera Yo con esas cosas Yo con esas cosas digo Espíenme No tengo nada que darles Yo no tengo nada que darles Nada Yo siempre digo eso Lo estoy diciendo aquí Me estoy grabando Diciendo cosas La cámara frontal De mi celular No sé que O sea Está viendo mi papá Todo el día Mientras veo Exacto Demasiadas veces De verte la cámara Sin querer Bueno Y todo lo de que sí No lo mencionabas Pero todo el mundo lo sabe Pero todo lo de que sí Area 51 Bueno Sí Esas son las típicas Eso Esa la creo Ya ¿Sí la crees? Yo la voy a decir 100% Esta no es una que creo Nunca la creí Pero en verdad Cuando yo fui a Israel Con mis amigos Después de Cuando nos grabamos En el colegio Había gente de toda Latinoamérica Distintos grupos Y había un grupo Muy grande De Brasil Y un amigo de yo Más mi amigo que yo Tenía la teoría De que el idioma portugués Es mentira Ellos nos están jodiendo a todos Que es un idioma de mentira Que ellos todos Se pusieron de acuerdo Y se están riendo de nosotros Y que hablan en realidad Español Con acento ruso Ellos decidieron agregarle Ese acento Para jodernos Y para ver Cuánta gente puede hacer Que los crea Y en su día a día En Brasil Hablan español Hablan español Y cuando hay turistas Todo el mundo dice Como que Esufalo Bueno Y en verdad Por más que no sea Una teoría que creo Es mi top número uno Estaba haciendo El portugués Bueno todo el tema Se acuerdan de lo del vestido Esa es mi favorita El vestido que sí Dorado y azul Dorado y blanco Y azul y negro En una época Obvio Yo por una época Pensé que la gente Se había puesto a acuerdo Para decirme Que era azul y negro Y yo que no me fucking jodan Por cierto Blanco y dorado Y no quiero oír más Me sentía demasiado Gaslit Gaslighted Gaslit Yo lo veo morado Pero bueno Morado o azul Lo que sea O sea yo lo veía Blanco y dorado 100% of the time Han más Lo vi otro color Entonces cuando la gente Me decía que era Azul y negro O morado y negro Pensabas que te están jodiendo Para mí era como que Tú sabes Todavía no te están jodiendo Ni te ves que me estoy perdiendo Tú sabes cuál es la población La población de Brasil Portugal Y países africanos Que es su idioma oficial Que Kevin y yo Estábamos seguras Que nos están jodiendo todos Y se están riendo En nuestras caras Honestamente Ese sería el mejor chiste Ever made En la humanidad En la cara Están escribiendo libros Y películas Y música Yo quiero que Por favor Todos los que ya acaban De escuchar todas estas barbaridades Nos escriban en los comentarios Cuál es Tu teoría conspirativa Favorita No tienes que creerla Pero si crees en una También quiero saber En cuál crees Para yo creerla Y yo no creo Cuál es la más loca O cuál es la más loca Que han escuchado Ojo yo las creo Como que el duzo Pero es que Es divertido Sí es divertido Con tal de que no te estés Metiendo de cabeza En la vaina Y te estés poniendo Un sombrero de aluminio O sea No vayan a un pizza place Con un AR-15 Eso Con tal de que sea Ricitas y chistecitos Vamos pa'lante Síguenos en Instagram Antes de que se acabe el mundo Y saludos a todos De la Illuminati Saludos a todos Desde Denver Si son Illuminati Anti-Vaxxer ¿Qué otra cosa pueden ser? Mark Zuckerberg Reptilians O pájaros Exacto Reptilians Pájaros de mentira O brasileros Síguenos en Instagram Claro O son Freemasons Slash el Illuminati Si son Jay-Z O Beyoncé Idealmente nos pueden seguir Sería súper Y si nos ven en Denver Ya saben qué pasó No hagan problema Si son marcianos Si son marcianos Los aceptamos full acá Y si son ghosts Ya déjalo As long as you're friendly As long as you're friendly Síguenos Adiós Hasta luego Basta Ya Arnela Espera ¿Qué? 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 Wait ¿Qué? ¿Qué?